Amigos, ¿cómo están? Me encuentro en la elaboración artesanal del barro rojo. Miren lo hermoso que se está trabajando esto. Mi amiga Eli nos hizo el favor de recibirlos aquí en su taller. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, amiga Yolanda? Hola, buenas tardes. Oiga, fíjese que ando caminando por acá y veo que están trabajando las madrecitas, ¿verdad? Sí, claro, adelante, pásenle, pásenle. Uy, ya, ¿qué está haciendo? Perdón, amiga Yolanda. Están haciendo, este, figuras de barro. Están haciendo figuras de barro. Sí, mire, como esas que vienen. Uy, qué bonito. Ah, mira, lleva chocolate. Ya desayunaron, entonces. Ya, ya. Oiga. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Ah, pues mi nombre es Elizabeth Ortega Cruz. Crescencia Cruz. Crescencia Cruz. Ah, pues aquí mi tía está trabajando, este, va a ser una olla, que es lo tradicional de aquí de San Marcos, que se ocupa para los frijoles, un atole, es utilitario. El barro es este. Ajá. De aquí del barro se pone a remojar. Sí, se pone a remojar y ya lo mojó. Después se cuela, se cuela, se quita lo que es como gravilla y queda lo más finito. Y lo más finito es lo que, lo que empieza a formarse, ya mojado, obviamente, ¿no? Ajá, sí. Miren, miren qué bonito lo que está haciendo. Oye, ¿y qué es lo que está abajo? O sea, ¿qué es lo que...? Ah, pues es una piedra que ocupamos para el torno de las piezas. El torno de las piezas. Ajá. Pero es que esto es algo tradicional. En muchos lados he visto que el barro lo hacen como en una mesita y le van girando con el pie. Así es, pero como acá, este, nosotros hacemos las piezas con nuestras propias manos. O sea, esto es más artesanal que es. Ajá. Qué bonito es esto. Ella ya tiene este año trabajando del barro. Pues como cuando nuestras mamás andan trabajando del barro, para que nosotros no la molestamos, pues ya nos dan un pedazo de barro para jugar. Y así es como vamos aprendiendo del barro. Esta ya está. Miren qué bonito. Ahí ya es un plato. Pues esta ya lleva tres días. Ok. Y ya con el color, pues va a durar otros dos días. Esto dura una semana. Una semana para hacer uno de estos. Ajá. Miren. Y ya dejamos a reposar igual una semana para que se sequen. En 15 días ya están listas. En 15 días. La mera, lo mero tradicional. Miren, llega la otra jefecita. Le suerte de agua. O sea, es un negocio familiar. Así es. Pues ellas son las primeras que empezaron a trabajar del barro. Y nosotras queremos trabajar del barro igual. Pues ahorita aquí estamos en San Marcos, Tlapazola. Oaxaca. Oaxaca. ¿A cuánto tiempo del centro? Ah, del centro de Oaxaca para del pueblo es una hora y media. Pues el que agarró es un olote. Olote del maíz. Ajá, que viene siendo de la mazorca. Uy, y eso con eso como que lo que está uniendo, lo está uniendo y dándole forma. Así es. Y este, nosotros hablamos este, una lengua materna que es el zapoteco. Pues ya este, a nuestros familiares y nuestras madres nos hablan en lengua zapoteca. Y ya con el tiempo, cuando uno ya va a estudiar, ahí es donde nos apoyan también con el español. Oiga, ejemplo, este que lleva una semana de proceso de su elaboración, ¿cuánto viene costando? Este es el tamaño. Si va a ser este, un poco chico, va a ser este, 75. Para mí 75 pesos, esto está regalado. Ahorita este, lo que se está ocupando es... ¿Está preocupando más o menos? Sí, está subiendo el barro, adelgazando. Ah, lo está adelgazando para que suba más. Sí, para que suba más. Está ocupando una jícara. Este está fuera de plomo, es puro barro natural. Entonces, la gente, ¿cómo identifica un barro con plomo y sin plomo? Ah, pues ya ve que ahorita ya hay barro. ¿Cuando lleva barniz? Ajá, cuando están en barnizado, es cuando llevan plomo. O hay barro que lleva este petróleo. Y ahí, pues ya las piezas no se pueden consumir comidas o bebidas, pues. Y vean, todo literal el taller artesanal que tienen aquí mis amigas, que sin duda alguna, me voy a llevar cosas para Yecapizla. Ve que bonito, va quedando, eh. Ya mañana se empieza a detallar. Así es. Y así va detallándose. Y esto, ¿tiene horno donde los ponen? No, nosotros hacemos nuestro horno al aire libre. Literalmente las podrían denominar las reinas del barro rojo. Pues yo les invito a todos ustedes, a todos a donde quiera que están viendo, que vengan a conocer a San Marcos, que trabajamos de barro rojo. Ay, así lo encontramos con mucho gusto, la recibimos. Si gusten venir a ver así, en la casa de Elizabeth, pues ahí estamos. Y ya para así, aunque sea que conocen cómo trabajamos, cómo hacemos, cómo preparamos, cómo... Sí, así, así les invito a todos los que les gustan a ver a San Marcos por su barro rojo, que en eso trabajamos todos. Eso nomás. Espero que puedan venir a visitar. Bien, desde Oeste, va a empezar a trabajar mi tía. ¿Va a hacer ahorita qué va a hacer? Una. Una casolita. Y mi tía estaba terminando su platito. Y pues bueno, amigos, los esperamos aquí desde Oaxaca, desde la comunidad. De San Marcos Tapazola. Los esperamos con los brazos abiertos. Son bienvenidas. ¡Nos vemos, Kevin!